Si entro yo juro no es para jugar Pocas veces me interesa la más top del lugar No pierdo la mesa por tomarme un stop pa' fumar Se rindieron de escupirme ahora la quiere chupar Dice que soy un chulo quiere ser mi chula Yo pensando en su culo que no queden dudas Ojalá pudiera ser tu chulo chula Pero estoy enfocado aunque todo lo que subo suba Me siento van go Tal vez no debo estar vivo pa' que vean que valgo Mi competitivo como pa' pasar de largo Cargo en la piel tus besos con huesos y galgo Tardo siempre a volver porque siento que falta algo Demasiado apasionado dama Como pa' darme vuelta cuando mastique la fama Pero cada vez me piden más tickets pa' mi cama Cada vez me dura más días el fin de semana Espero no te arrepientas van miles que llaman Y me dediques una como a Mac Miller a Ariana Otra vez despertas y casi que sin ganas Si no subes me autoestimas a las tickets de en braga La estúpida me agobia, mejor si ni me cruzan Y se letras en el trabajo y en lo de tu novia En la clase de historia y también bajo la lluvia Eso de no tener tiempo solo otra tonta excusa Seguí el patrón a tu casa Si Z-E-B-A-L-L-O-S Entra en el track NED me corre, se agubaba lo mío y mi musa Podría ser una pero a marda náuseas Mi corazón en pausa Como tu tita en mi fauce Que te voy entre tus caras no significa que pase De lo poco que por flow no sacrifica el mensaje Dice que soy un chulo, quiere ser mi chula Yo pensando en su culo que no queden dudas Ojalá pudiera ser tu chulo, chula Pero estoy enfocado aunque todo lo que subo, suba Dice que soy su chulo, quiere ser mi chula Yo pensando en su culo que no queden dudas Ojalá pudiera ser tu chulo, chula Estoy enfocado aunque todo lo que subo, suba Kill me now please No quiero debate con esos primates Que se fijan menos en mi arte que en mis outfits Chao prim, no hay remate, paste, chiste Chocolate, un pack de viste Disfruten mi South Cream Estás out, kid Pa' ganarte un par de freestyle Va a pegar tu par de miles y aún así estás downhill Tira un trap, un boom boom, un dance, un low fight Te firman tu muro que en ninguno zonas like me Quieres fútbol pero no hay team Quieren sonar duro como Cassie, Casey y yo Pero no suenas ni Cassie La chupan todos juntos lo que digan Que me pasé con la comparación Mal yo si estás ciego el ranking Sonido de yankee Homie, ¿dónde están? Si dijeron que iba a verlos cuando los necesitase Conmigo, ¿qué pasa? El que estuvo cuando estuvo Qué lindo tu culo, girl Pero no vivo de frases Álboré de todos, yo por nada Solo me empujan los gritos de mi hinchada No lo sabía, pero lo necesitaba Le estoy agarrando gusto a la fama Álboré de todos, hinchado por nada Solo me empujan los gritos de mi hinchada No lo sabía, pero lo necesitaba No lo sabía, pero lo necesitaba Dice que soy un chulo Quiere ser mi chula Yo pensando en su culo Que no queden dudas Ojalá pudiera ser tu chulo, chula Pero estoy enfocado Aunque todo lo que subo, suba Me siento banco